¿Sabías que? Dante, el perro que aparece en la película Coco, hace un breve cameo en esta nueva película. Esta y más curiosidades el día de hoy. No olvides unirte a la comunidad de este canal y compartir el video. Mi nombre es Laiper y esto es LiveSonic. Curiosidades sobre Raya y el último dragón. Existe una escena al inicio de la película donde nos muestran a un pequeño personaje que recuerda muchísimo a un clásico animalito que seguro conoces e incluso puede ser un guiño a la película de Disney llamada Bichos, una aventura en miniatura. Otro gran detalle que muchos pasaron desapercibido es la curiosa aparición de Dante, el perro que aparece en la película Coco. Si bien no es el mismo personaje, claramente es un perro de la misma raza. El nombre de Raya significa celebración en el idioma malayo. Toc 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 comparte su nombre con el icónico carruaje impulsado por una motocicleta y otra de sus funciones claramente es la de un taxi. En algunas escenas, Raya empuña lo que parece ser bambú arnís. Estas son armas de palos que se utilizan en las artes marciales filipinas. La espada de Raya recuerda al Cris de Indonesia, una espada típica del país. Ba es la palabra vietnamita para padre. Cuando Raya le hace una ofrenda al dragón Sisu, le ofrece Bantet, un pastel de arroz vietnamita. Finalmente, cada país dentro de la película tiene un estilo de lucha diferente, como un tipo de lucha clásico de Indonesia, el Muay Thai y un estilo vietnamita. Y ahora, una crítica reseña sobre la película. Raya y el último dragón ya está en los cines y está disponible en Disney Plus con acceso de estreno. La trama es la siguiente. Hace mucho tiempo, en el mundo de fantasía de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía. Pero cuando una fuerza maligna amenazó la tierra, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, ese mismo mal ha regresado y depende de un guerrero solitario, Raya, rastrear el legendario último dragón para restaurar la tierra fracturada y su pueblo dividido. Sin embargo, a lo largo del viaje aprenderá que se necesitará más que un dragón para salvar el mundo. También se necesitará confianza y trabajo en equipo. Para este punto, todos sabemos la reputación de Disney en cuanto a calidad, y con Raya, no es la excepción. La animación y la música están a otro nivel, y es un factor que se agradece bastante. Realmente es una de las mejores películas originales del año, que no es un musical, algo que en lo personal suelo odiarlo por la distracción o por lo infantil que en muchas ocasiones parece. Con Raya y el último dragón, te reirás e incluso podrías derramar alguna lágrima. La trama es bastante sólida, es una búsqueda donde estarás al límite con todo tipo de situaciones a las que se enfrenten los protagonistas. Y en este punto es donde Raya, el personaje principal, se siente un poco débil. Es fácil tener cariño por cada uno de los personajes introducidos momento a momento, pero con Raya es diferente. Es el personaje que está por debajo en comparación a sus compañeros guerreros de esta aventura. Esta película es una carta de amor a la tierra y a la gente del sudeste asiático, y posiblemente una de las películas animadas más fuerte de Disney de todos los tiempos. Raya y el último dragón rompe la fórmula de las películas de princesas en varias maneras. No es un musical, y toma prestado tanto de una aventura de Indiana Jones, como si este último fuera el principal punto de influencia para la realización de la película. Visualmente, los entornos superan técnicamente incluso los mejores esfuerzos animados anteriores. El equipo detrás de la película debería felicitarse por un trabajo muy bien hecho. La historia y los mitos construidos aquí son atractivos e interesantes. Raya y Sisu seguro que llamarán la atención no entre el público joven, sino también entre el público adulto. Solo recuerden este comentario, cuando vean la infinidad de productos relacionados con Sisu, un personaje bastante entrañable. Los creadores de la película parecen forzar bastante el tema de la confianza en la historia. Aún así, todo fluye bastante bien casi todo el tiempo. La confianza es un aspecto que la sociedad aún no entiende completamente. De esta manera, la evolución como ser humano se ha visto estancada, y ese es uno de los significados ocultos de la película, ya que, siempre que la envidia o la avaricia esté presente, la humanidad será la principal perjudicada. Retomando el tema principal, la calidad de la película es igual a la de Pixar, y el final de la historia es simplemente un hermoso pase emocional. La película mantiene vivo tu interés, y siendo realistas, existe un fuerte mensaje moralista debajo de todo esto, pero no es tan diferente de otros largometrajes. Está lleno de desesperación y esperanza, y al final, sigue siendo muy convincente. La película es una odisea agradable. Realmente, el único punto negativo al respecto de esta nueva entrega de Disney es el factor benéfico, en donde los problemas se resuelven mágicamente o por suerte, sin ningún problema, algo bastante conveniente para la trama. Y por otro lado, el ritmo de la película. Puede saltar de una escena, entre otra, demasiado rápido. Sin embargo, la historia es atrapante, es muy emotiva, y la elección perfecta para una de las mejores películas animadas de este año. Además, los personajes secundarios, simplemente no tienen suficiente tiempo para el desarrollo de los mismos. No tenemos ningún trasfondo de las tribus, y los entornos cambian demasiado rápido para apreciarlos. De esta manera, ¿por qué necesitamos tantas tribus y lugares, si su único propósito es mostrarnos solo como escenario? Pero bueno. La historia tiene grandes actuaciones, emocionantes escenas de acción, personajes divertidos y muchas risas. Sobre todo, esta película tiene corazón, y es algo extremadamente agradable. En resumen, es una película sólida de Disney, con un gran mensaje sobre cómo aprender a confiar el uno en el otro, junto con una hermosa animación y acción. Raya y el último dragón es una aventura típica con un estilo sudeste asiático. Además, presenta un mundo con un entorno temático bastante sólido, y una dinámica entre personajes muy convincente. Esperemos que Disney pueda mantener este impulso en futuros lanzamientos. Hemos llegado al principio del fin. Agradecería mucho el que compartas al LiveSonic en todas tus redes sociales. Mi nombre es Laiper, y recuerda, el entretenimiento no tiene límites. ¡Gracias! 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 Gracias.